Y balonazos los voy a pillar ahí, ¿no? Si me pongo ahí, claro. ¡Gracias! 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 ¡Aquí, aquí, Antonio! ¡A Roberto, al de negro! ¡A Roberto! Mira. ¿Gracias a Dios, Rey? ¡A Roberto, a Roberto! ¡Vaya, cu Будeras! ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, merci! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡A تو, la perdón! ¡Sí, va, sí! ¡Gracias!